Hola a todos, bienvenidos a un video donde les voy a mostrar un material, o bueno, un recurso que vamos a poder usar en Cinema 4D. Yo lo estoy usando en la versión R14, pero lo puedo usar en cualquier versión. A lo que voy es que este material podemos usarlo para hacer un render muy bueno. Por ejemplo, ponemos el agua, voy a colocar este letrero que podemos poner aquí de fondo. Bueno, esto lo podemos modificar, pero a mí no me importa modificar nada ahorita. Yo solamente lo pongo ahí y pues para hacer este render y para ver cómo se ven las luces, que es lo que me interesa más. ¿Cómo se puede ver? No estoy usando ningún motor de render especial, es el que trae el Cinema 4D. No hay ninguna configuración especial tampoco, simplemente ya viene preparado aquí el set para que nosotros podamos hacer el render como queramos o poner algún objeto ahí encima del agua, ya sea un barco o una creación nuestra, no importa. También podemos animarla, es lo bueno de usar todo esto. Y pues podemos hacer lo que nos guste, o sea, o nuestras creaciones que queramos con nuestra creatividad, jugar con este plugin, se podría decir. Es un complemento muy bueno, me parece, que vamos a poder usarlo. Claro que hay que configurar el render, el render final para ver qué tal, qué tanta dimensión va a tener y qué tanto va a influir en nuestra memoria. Si nos damos cuenta, ahorita mi CPU está al 100% casi. Y todo eso es por el render. Siempre pensé que el motor de render que traía el Cinema 4D no era muy bueno, pero ahora me doy cuenta que realmente es la configuración que le hagamos o le demos. Creo que hay muchos plugins que mejoran todo esto. Ahí ya terminó el render. Ha terminado. Pues no tan solo tiene esto, a lo que voy. El Cinema 4D que estoy mostrando, viene precargado con unos 40 plugins diferentes, que no los estoy mostrando ahorita. Ahorita voy a hacer otro ejemplo con el Drossing. Para fragmentar este cubo, que ya lo había subido en otro video. Pero que igual les puede resultar un poco interesantes para aquellos que no han visto lo que hace este plugin. Vamos a usar otro plugin aparte de este. A ver, vamos a configurar aquí un material. miteinander. Y La La Y La Tenemos que ponerle una etiqueta de objeto rígido para que cuando el cubo baje no se vaya al fondo, sino que golpea al suelo y se fragmente. De lo contrario no lo hace. Esto ya lo había mostrado anteriormente. Como les vuelvo a decir, no hay mucha ciencia, pero realmente la animación está muy buena. Claro que la podemos usar para lo que nosotros queramos y aplicarla en cualquier proyecto o pues a nuestra imaginación se los dejo más que nada. ¿Pero qué más podemos hacer aparte de todo esto? Hay más plugins. Hay muchos plugins. Claro que cada uno va para cada cosa, no podemos hacer algo tonto nada más y usarlo. ¡Suscríbete al canal! En este momento solo tengo cargado unos cuantos, así que no van a aparecer todos en este momento, pero cuando ustedes lo pongan, claro que van a estar ahí cargados, tanto como lo que empezamos a hacer al principio del mar infinito. Y usarlo como nosotros queramos, como les digo. Yo solamente les muestro lo que ahorita está precargado. Ya va configurado, no hace falta hacer nada más que instalar el programa. Para los que se pregunten si es portable, no, porque hay que instalarlo y hay que usar nuestra clave para poder usarlo. De lo contrario, pues no se va a poder usar. Así que yo creo que no es portable porque tiene que instalarse. Este plugin me gustó mucho, el Magic Cube creo que se llama, que lo que puede hacer es fragmentar un cubo en muchos. Ahora le he puesto aquí un deformador de explosión. Y podemos ver cómo se ven los cubos fragmentados. Me gusta muchísimo y creo que podemos hacer algo muy bueno con este plugin. En fin, no tan solo con este, pues hay muchísimos, como les vuelvo a decir, solamente hay que usar nuestra imaginación. Todo está en nuestro cerebro. Bueno, yo creo que aquí vamos a dejar el video. Hay más, como les digo, hay más, hay más plugins. Aquí les voy a dejar la lista de plugins que tiene instalados o preinstalados. Ya bueno, ya vienen instalados porque no hace falta hacer nada. Y ya ustedes, pues, ya lo verán cuando ya tengan el Cinema 4D en su equipo. Cabe aclarar que estos plugins son para 64 bits. Hay muy pocos para 32 bits, así que aquellos que buscan para 32, pues el programa también funciona para 32 bits. De hecho, está un instalador por ahí para que podamos usarlo, para 32 también. Pero no va a tener todos los plugins, así que el que quiera usar completamente el programa, tiene que usar un sistema de 64 bits. De lo contrario, pues, no va a funcionar todo esto. De la activación del programa, pues, lo siento. Pero yo creo que ya todos conocemos todo este rollo de compartir la piratería o algo que está piratamente pirateado. Y les va a pedir una clave, una clave de registro o que sería una clave para activar el programa, para poder usarlo. No nos preocupemos de todo eso, ya lo veremos en la instalación. Lo siento amigos, pero yo no les puedo mostrar nada más de eso. Yo solamente les muestro lo que hace, lo que tiene. Y pues, ya ustedes quedan. Más adelante subiré un vídeo como instalar el V-Ray para el V-Ray, como muchos dicen. Para el Cinema 4D también, pero la versión R18 por 64 bits. Y más adelante, más adelante, les compartiré un paquete. Un paquete que lo iré poniendo en partes porque está un poco pesado. Pero es un paquete de materiales para el V-Ray también. Trataré de subir uno para este, para el Cinema 4D. Pero aquel, el que les digo, es para 3DMAT 2017 o 2016. No sé cuál usen. Creo que va más orientado para el 2016, los materiales me refiero. No sé si puedan usarlo en cualquiera o tiene que ser a fuerza en su versión. Pero yo se los estaré compartiendo ahí. Estaré dando más detalles para que podamos usarlo en nuestras creaciones. O si estamos estudiando arquitectura o algo así que necesitamos materiales. Pues creo que les va a venir muy bien. Hasta la próxima, espero que estén bien. No se olviden de dejarme en comentarios si tienen alguna duda. Déjenme un like que me ayuda muchísimo, por favor. Y suscríbanse al canal para que puedan ver más tutoriales como este. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!